Verónica Castro, revelan los daños que sufrió su mansión en Acapulco por Otis, los bienes se pueden reponer. La actriz tiene una de las casas más lujosas en el puerto de Acapulco, Guerrero. Tras el impacto del huracán Otis por el puerto de Acapulco en el estado de Guerrero comenzó a circular el rumor de la supuesta desaparición de Verónica Castro. La famosa actriz lleva varios años viviendo en el bello destino turístico por lo que los focos rojos se encendieron de manera inmediata. Para terminar con todo tipo de especulaciones el famoso productor, José Alberto Güero Castro, hermano de la actriz, concedió una entrevista en la que habló sobre cómo se encuentra la primera actriz y los daños que sufrió la mansión que tiene en el estado de Guerrero.